¿Cómo es nuestro rol? Justamente estamos respondiendo en el bajo documento que nos estamos dispensando. ¿Suficiente la fiscalía? Por ahora sí, ¿no? Y eso no nos limita a hacer nuestra función en el lugar de los hechos, pero tampoco posterior, ¿no? Dentro de nuestras competencias constitucionales para hacer el seguimiento de cómo se va a llevar a cabo este proceso. Ahora, doctora, por otro lado, estamos por terminar este año, ya empieza ya a empezarse a conocer las evaluaciones de los funcionarios y hay mucha preocupación. Hay muchos municipios, incluido el propio gobierno regional, que no cumplen sus competencias en los temas, por ejemplo, de poder atender, en primer lugar, un presupuesto correcto y adecuado, y en segundo lugar, tener empatía con las mujeres víctimas de violencia. Pero lamentablemente estamos terminando un año donde recién se va a aprobar el plan de trabajo, recién se va a aprobar un reglamento y recién vamos a ver qué hacemos. Y lo que es más preocupante es que este 25 de noviembre se conmemora una fecha de lucha contra la violencia hacia la mujer. Entonces, la respuesta es cada entidad qué respuesta le va a dar a la sociedad. A eso iba mi pregunta. ¿Cómo era la competencia? ¿Cómo era la competencia de los gobiernos locales? Están cumpliendo, tenemos 20 provincias, 166 distritos. Si le pediría un porcentaje, ¿cuántos han cumplido, cuántos no? Bueno, si hablamos de porcentajes aproximados, podríamos hablar de un cumplimiento casi del 40%, ¿no? O sea, si queremos llegar al 50%. Exacto, por debajo. Porque no solamente es la creación, estimada Gullín. Es hacer el seguimiento. Claro, es la instalación y son las convocatorias regulares que se debe hacer. Porque solo así podríamos hablar de la aprobación de un plan de trabajo que vamos a hacer y de un reglamento que estipula qué acciones se va a adoptar frente al incumplimiento de asistencia o cumplimiento de acuerdos. Tenemos que salir a hacer una marcha por la paz y no sé qué. Pero eso es mediático, como le digo. No, es que las marchas no es la función. Primero aprendamos a cumplir con la ley, ¿no? Si hacemos la ley y hacemos actividades adicionales, es otro tema que refuerza, pero no es lo principal.